Tengo sueño, tengo hueva, vamos a hacer un review, vamos a despertarnos con, y dudo que eso pase, un Vive 100 Ultra. Es la misma madre que un Vive 100 Extreme, de lo que era el Extreme, la presentación es la misma, la cafeína es la misma, también 32 miligramos por cada 100 mililitros de producto, eso nos da también un aproximado de 150 miligramos de cafeína, además tiene por aquí, azúcar, agua carbonatada, y ya, es lo único que tiene la cafeína, y que es de, el 10%, sí, el 10% es de origen natural, al parecer, y ya, colorantes, y ya, no tiene mucho más, es solo azúcar y cafeína, no es, es la gran diferencia a lo mejor entre un Bolt, un Amper, un Vive 100, no, perdón, bueno, sí, también otro Vive 100, de las otras presentaciones que tienen menos cafeína, y también de Monster y Red Bull, que todos los demás tienen vitaminas B, tienen inositol, tienen L-carnitina, a lo mejor no tienen azúcar, este, entonces, hay ahí la gran diferencia, y también el sabor, así que vamos a destaparla, si se deja destapar, ahí está, y por aquí tenemos el cráneo, vamos a servirlo, y es el mismo, típico color de un Vive 100, tiene el mismo aroma, que todos los Vive 100, sin excepción, vamos a ver, a la madre, diría mucho sin probar un Vive 100, y si es tan cabrones, tan, tan jodidillos, es lo mismo, es lo mismo que un Extreme, es lo mismo que un, Vive 100 normal, solo que con más cafeína, no me gusta el sabor, está bien, la cantidad de cafeína está chida, pero, el sabor no, no, no me gusta, no me pasa Vive 100 casi, entonces, ni modo, y eso que está súper frío, y son las 10 de la mañana, 15 a las 11, pero no me pasa, lo siento, pero, lo teníamos que probar, eran, habían cabido de nombre, entonces, pues, teníamos que ver, diferente presentación, bla, 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 todo lo demás, entonces, eso, nos vemos, síganme, y unanse al grupo de Whatsapp, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!